Bueno, el 2011 fue un año de mucho trabajo, pero también de muchas satisfacciones en cuanto a lo musical y en cuanto a lo que son las visitas que hicimos a países que nos han cogido un cariño grandioso y que cada vez que vamos se agiganta más, como es el caso, por ejemplo, de Europa. Este año tuvimos algo bien fabuloso por Europa, pero el 2011 fue un año de mucho trabajo, cargado de mucho trabajo, donde salimos mucho del país y donde los discos que lanzamos a las radios se convirtieron en éxito y eso es importante. Yo considero el 2011 como un año inolvidable. Inmediatamente concluimos la grabación de Obligame. Yo dije que era el mejor álbum que yo había grabado en mi carrera. Y al final del 2011 me dieron la razón los críticos. ¿Cómo? Nominándome a premio Grammy, la gente comprando el disco, la radio apoyando las canciones y diciendo que eran formidables el contenido del disco. O sea, yo creo que la selección que se hizo de los temas para ese álbum, el empeño que se puso, el esfuerzo de la disquera, de todo el equipo, fue algo que dio al traste con que al final todos dijéramos a una sola voz que es el mejor disco. Sobre todo me duele la cabeza que todos coincidimos, después que terminamos de grabar lo que era el tema, a promocionar inmediatamente. O sea, no podíamos darle más vueltas porque fue el tema que nos tocó a todos. O sea, nos dio en la madre, como decimos nosotros, inmediatamente terminamos de grabarlo. Y yo creo que fue el escudo principal de esa producción, lo que nos identificó inmediatamente fue Me duele la cabeza. Bueno, yo creo que va a ser un año donde debemos de proponernos superar cosas ya realizadas. Dentro de ellas, superar ese álbum grandioso de Obligame. Y para ellos, primero contamos con la gracia de Dios que está con nosotros a nuestro lado. En segundo lugar, tenemos un gran equipo de trabajo que yo sé que va a poner a funcionar las cosas como deben de ser. Repiten los compositores que nos acompañaron en Obligame. Y eso es un signo de éxito total. Agradezco a ellos la confianza que han tenido para entregarle nuestro trabajo a nuestro humilde voz. Y yo espero y tengo mucha fe en que el disco Obligame tendrá una competencia bien fuerte con el próximo que vamos a lanzar en este 2012. Por eso son sorpresas, ¿no? Entonces vamos a dejarlo como sorpresa, pero lo único que podemos adelantar es que van a ser de su agrado. Y que son sorpresas que hasta a mí me van a llenar de muchas sorpresas. Los fanáticos, es vital, para mí son sagrados. Son la gente que al final de cuentas, pues, son los que dicen en la última palabra. De si algo va a funcionar, si le gusta o no le gusta. Y yo soy una persona muy bendecida por Dios de tener los fanáticos que yo tengo. Fieles, siempre están atentos a lo que hacemos, apoyando nuestros conciertos, comprando nuestros discos. Y sobre todo las cosas más importantes, que nos dan ánimo en el momento en que el artista lo necesita. Yo creo que para mí los fanáticos que yo tengo son uno A en el mundo. Sí, para muchos la boda del año en mi país, para mí también lo creo, y creo que para mi esposa también. Fue un momento maravilloso, un 19 de enero inolvidable en nuestras vidas. Una boda bien íntima, bien familiar, y donde reinó la energía positiva durante todo el trayecto de la ceremonia. Fue un gran día con su noche. Agradezco a toda la gente que ha manifestado, pues, su felicidad, igual que nosotros, y que nos han deseado los mejores parabienes a mí y a mi esposa. Y que Dios, pues, que nos ilumine y nos dé una felicidad eterna, que es lo más importante. Darle las gracias a todos los fanáticos, no solamente de mi país, República Dominicana, sino del mundo donde ya ha acogido nuestra música como parte de su vida. Gracias por ese apoyo que me han dado durante 21 años de carreras que tenemos, y que siempre, pues, están esperando más de un extra costa, o el torito, como quieran llamarme. Y eso estamos haciendo, trabajando para ustedes, mi gente, tratando de hacer un gran trabajo para el deleite de ustedes, que son lo más importante en mi carrera, el público, ustedes los fans. En el mundo entero, donde quiera que estén, que me estén viendo en este momento, muchas gracias, bendiciones de todo corazón y sentimientos, Torito.